Lo que sea para que se vea mínimo mejor, ¿vale? Vamos a ver ahora Bueno, lo voy a ver Da igual Estoy callada para que escuchéis, you know Hola Hola Mira un medio metro Hola, mira un medio metro No la veo Mírala Mírala Me da igual el Fastwatch Mi pregunta es Si yo estaba ahí antes adentro ¿Cómo ahora hay un Fastwatch? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pestaña ¿Cuál es pestaña? Sí, Freddy Pero no puedo salir de esta habitación Hay un botón que abre el arma de mantenimiento Pero me he puesto un lado para que me encuentre Y voy a estar por aquí Pues Freddy es un poco boludito, ¿no? Porque literal está aquí ¿No? Encontra el botón ¡Guau! ¡Qué difícil! ¿Dónde estará el botón? ¿Dónde estará el botón? ¡Qué difícil, Freddy! ¿Dónde estará el botón? Mamá me ha dicho Estoy programado para no encontrar el botón ¿Sabes dónde está el botón? Haz lo tuyo ¡Qué difícil! ¿Dónde estará el botón? Dame, si querés, el chat Y le doy un poquito Mientras se lo mate ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Que no me he enterado? Bueno ¿Te aseguro de que esto es seguro Para un niño de seis años? Laadora exploradora Diría ahorita Vale Mira Un coso para la linterna Que no tengo Hola, y ahorita Mari, ¿tienes un albatro? No, no tengo albatro De más, Laura Para mí el fallece a Freddy Es que más da miedo Es el de Por eso es Es el cuarto Es la que menos asusta de todos Es más family friendly Dice esto Sí ¿No? ¿Con cuál me agachó? Hola Soy enano Un gusto ¿Quieres un matecito? Espera Control Te agachas con control Sí Mira Aquí está la señora Esta con problemas psicológicos ¿Quién es? Esta Ahí está ¿Qué pasa a la señora? Que... Que tiene problemas psicológicos Grita ¿Vas a ver la tontería? No Es muy... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Se me olvidó Sí, la Roxane La loca Bueno ¿Tendrá esquizofrenia o alguna cosa? No Es que no me sale el nombre Ah Tiene alguna enfermedad en concreto Sí Ah, ok Lo de que te crees que eres el mejor Y esas cosas No me sale el nombre Sin miedo al éxito Lo que se escucha Es el güey que tiene problemas de ira Porque aquí Todos los personajes Tienen un problema psicológico Te lo juro Ahora Mari Saxo No puedo entrar a Domi ahora mismo Luego a cerrar el server Lo vuelvo a abrir Y pongo mi casa Cuando vaya a entrar Hola Mari ¿Cómo estás? Hola Luquitas El Monty Sí Ese es el que tiene problemas de ira Ah Yo los... Y la que está tocando la guitarra Que la escucháis tú, ¿no? Que está tocando la guitarra Tiene problemas con la comida Come como si no hubiera mañana Sí, dice Y está adicta a la pizza Freddy, Monty, Vanessa, Chica y Roxane Sí Mirad Esta Esta de aquí ¿Veis, mamá? ¿Ves todas las cajas de pizza que tiene en el suelo? Sí Tiene un problema con la comida Bueno Le gusta comer Mucho Mucho El personaje Os estoy dando un montón de spoilers Lo siento mucho Bueno, como tú, ¿no? Que te gusta comer mucho ¿Más te puedes tomar o no? ¿O no puedes saber? Mira Ahí está Es que mirarle la pizza No, nosotros las dos somos diferentes Yo odio la pizza y a ella le encanta Ah, bueno Odio la pizza Ayer comiste y estaba rita Ya, pero Me harta Lo como un día y... Pero Luis va a hacer el mismo No, Marisaxo Si hay una casa ahí Pues pongo otro No hace falta que sea el mismo Bueno Sí No me gusta la pizza O sea, la como ¿Cómo que odias la pizza? Dice Sumi No, no es que odie Come un día Y después Durante un mes No quiere comer más Porque se cansa De la pizza No es una comida que Que sea su favorita Pero sí que come pizza Sí que come pizza Lo que pasa que Se aburre En cambio De lo que no se aburre Que podría estar conmigo Todo el día Es arroz blanco ¿Dónde hay arroz blanco? ¿No? Este güey tiene problemas de ira Por eso está así Maris Paso el link de tu server Que me lo andan pidiendo Ok, ok Hola Yo opino como Arantxa Dice Siri Claro A no ser que vayas cambiando Mucho el sabor de pizza Que enseguida le pongas Por ejemplo Unas de queso Otra de cebolla Otra de Herobrine ¿Ese quién es? Freddy ¿Ese es Freddy? Este es el único Que no tiene Tantos problemas psicológicos Pero eso sí Sí, sí tiene problemas psicológicos Dependencia emocional Open Bebe No está caliente, ¿no? Está bien Mari ¿Ese quién es? Vale El que con el que estamos controlando Es Gregory Gregory Sí No tiene padres Le abandonaron Y vive en una caja Ah, bien Y se ha colado aquí Para descubrir Los... ¿Eso qué es? ¿Como una especie de juguetería? No, es una pizzería enorme Con un montón de atracciones Y cosas peligrosas Y yo estoy buscando... Pobrecito Gregory Dice Pole Bueno, sí, eso Que la... Arancha afonada Porque no le gusta la pizza Pues eso Que el Gregory No tiene padres Uy Eso Que el Gregory No tiene padres Te voy a explicar Porque el... Bayron, muchísimas gracias Por ese editazo Mariara Luego ya se la sabe Lo que viene Que voy a hacer Directo Ok, Bayron Gracias por ese edit Gregory No merece esto History time Bueno, mamá Te cuenta... Te cuento Por qué el güey El oso Tiene... Tiene problemas De dependencia emocional Sí Tiene pasar Porque su amigo Por lo que yo sé Y por las cosas filtradas Y por las teorías esquizofrénicas De las fans como yo Sí ¿Su amigo? Hemos llegado a la conclusión De que su amigo Era... Superstar I knew you could do it Está felicitando, ¿vale? No, si estoy leyendo No era que no era seguro Mírales como se le bugean los ojos Bueno, ¿qué? ¿Qué le pasa a su amigo? Bueno Te vas por la rama Sí, perdón Su amigo Al parecer Está más muerto Que un zombie ¿Vale? ¿Es un zombie? ¿El amigo? No, está muerto O sea... ¿Qué le pasa ahí? Y por... Y por... Y por las... 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 Ya sé por dónde ir Por las... Por las teorías El güey que tiene problemas de ira Mató A su mejor amigo Para que pueda ¿Por dónde me quedé? Que el güey mató a su mejor amigo Para que pueda Bueno, si quiere me lo cuenta mañana también Sí, es que si me acentro en la historia no puedo Eh... ¿Pues dónde iba? Mi boni bonito muerto Lloro, dice Sí El boni Que es un conejo Lo mató Mató Eh... A su mejor amigo ¿Por qué? Para que esté en el... Este principal de la banda O sea, para que... Ah, es una banda, ¿no? I'm sorry, Vanessa Vale Eso Lo que veis es un imón Te mató a Bonnie Para agarrar su lugar en la banda Ah, bueno Es que si yo me llamo Es que... Sala que hice un minuto pasado Hay un niño dando vueltas por el backstage Es tú, la niña Obviamente Ahora vuelve a tu habitación Me saluda, Freddy ¿Por qué me saluda, boludo? Es que Sumi se sabe toda la cronología del... ¿Se llama FNAF? Five Nights Atrevis FNAF Vale Yo también me lo sé Es re fan, dice Polly No soy fan, no sé Desde los seis años Cuando estaba todo lo de los creepypastas Y esas cosas Fan número uno Arancha Ese juego se paga Se paga, se paga, se paga ¿Cuánto vale? Eh, creo que costó como 30 Pero es que yo lo compré cuando recién salió Ah, allá En España Los nuevos moderadores se pondrán Una vez que termine el extensible Tenemos una lista de personas Eh, ahí en el cuaderno Que apuntamos ayer Que se ofrecieron Y, eh Ángel y yo tenemos que discutir Quienes van a ser ¿Vale? También hay personas que eliminaron De los nuevos De los que están Todo eso se hará después del extensible Estaba una oferta en fin de año Yo ayer lo compré Pero ahora ya le pusieron el precio normal Y es algo carito ahora Dice Pole Ah, estaba una oferta Yo tengo tres peluches Dice Sumi De Foxy ¿Tú tienes alguno? Yo tengo de Bonnie El original Y quiero uno de Bonnie Pero no venden Pero solo venden drogados Dice ¿Tú tienes de Bonnie? Yo tengo de Bonnie Es el conejo azul Ese que un día me compré Todo el material de cocina Debe ser correctamente almacenado Antes de cierre Si ha visto a chica de madrugada Comiendo de la basura Las reparaciones son costosas Y correrán por cuenta De personal de cocina ¿Y por qué plataforma se descarga? Pregunta Connie Por Steam Steam Yo lo tengo por Steam Voy a guardar My possession Este ma ¿Patito? ¿Patito? Ah Y ese es más lindo Ese Freddy Ese es el mismo, ¿no? Pero vestido como... No Es de otro videojuego Ah Y ese es bonito O sea Es el mismo Pero... Ese está bueno en peluche ¿Se consigues en peluche? Oh Es buenísimo Mi mami ahora quiere un... Quiere un Freddy De esos rosa y lila En peluche Este es el... No es Freddy Ya, ya Ya no es Freddy Pero se parece un montón A Freddy Oye, tiene la misma cara Pintado de rosa Lo que pasa es que mi madre no sabe nada No, yo no sé nada Dejarla la pobrecica Ja, ja Se ríe Que no es Freddy Bueno, pero... Mirale la cara No me acuerdo el nombre de este bicho Mira si no es igual a Freddy No me acuerdo el nombre de este bicho, ¿vale? Es igual a Freddy Es el hijo de Freddy Ustedes no lo saben Mira mami No sabe nada Busca en Google Busca en Google Funtime Freddy A ver si te gusta ¿Qué? ¿Qué? Busca en Google Funtime Freddy Funtime Funtime Freddy Sí, sí, sí Funtime Freddy Imágenes Hello Take a map Hello Take a map Hombre Sí, pero no A tú me le gusta Funtime Foxy Escúchame Este es como más robot Y a mí me gusta Ese que es como más